¡Muy, muy buenas noches! ¡Bienvenidos! Esto es American Show Primer programa de American Show Impresionante Gran programa que tenemos hoy para comenzar este Gran ciclo televisivo Acá con las bailarinas, claro que sí A ver cómo bailan un poco de cumbia Moviendo, moviendo, moviendo Acá en American Show, claro que sí ¿Cómo le va, Marina Roca? ¿Cómo te va? Impresionante, divina, las bailarinas de American Show Acá, Eli Carly, ¿cómo le va, Eli? Muy bien, todo bien Qué divinas, hermosas las bailarinas Y les cuento Hoy, grandes invitados en este Gran programa También tenemos un poco de humor Y claro que sí, no puede faltar El reality, el reality show TV de American Que vas a venir acá a mostrar tu talento Podés comunicarte a los números que estás viendo Ahí en pantalla Y vení, te anotás y cantás Y podés cantar, no sé Podés venir a mostrar tu humor Y todo el talento que vos tengas Así que acordate Acá en American Show Este gran programa Show televisivo Voy a comenzar A presentar a los invitados No quiero esperar Un segundito más Así que Le vamos a dar la bienvenida La verdad groso De la movida tropical Bienvenido Y fuerte el aplauso Por favor ¿Para quién? Para Dani La arrolladora Van Aplausos Bienvenido Dani ¿Todo bien? Todo bien Todo bien, todo bien Por suerte ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bien, sí, sí Perfecto Perfecto, perfecto Bueno, muy contento de estar acá Cris Como siempre Bueno, bienvenido Pasamos al living Obvio, pasamos al living Pasamos al living allá Con todos los invitados Que van a comenzar a pasar Ahora acá Ahora estás solito Dani Se estás solito, solito Así que presento ahora A otro gran artista ¿Sí? Viene a mostrar el talento Un gran talento Fuerte el aplauso por favor ¿Para quién? Para Eljera Benítez Aplausos Aplausos por favor Eljera Benítez Pocho Pocho de la Pantera Tributo a Pocho de la Pantera Buscan la página de Facebook Tributo a Pocho de la Pantera Gerardo Benítez Y ahí van a ver Por supuesto van a ver 20 chivos O sea, así empieza American Show De entrada De entrada nomás De entrada lo van a ver Esto es hermoso Cris, te felicito Divino, eh Divino, la verdad Las chicas, las bailarinas Vos un gran... Mirá, mirá cómo bailan A ver, bailan, bailan Mirá cómo mueren las chicas ¡Esa! Es bueno Ahora No te emitas de Pocho De Pocho Y los otros amigos Que están acá Que es espectacular Mirá, te lo dijo Que lo digas vos Decirlo vos La gente acá En un ratito A seguir bailando Con Pocho de la Pantera El choreo de la campera Buenísimo Seguimos así En American Show Seguimos pasando acá Las grandes figuras La bachata Me encanta la bachata Y como bailamos bachata Aplauso por favor Para el señor Alex Aventura Bienvenido Alex Grosso ¿Cómo te va Alex? Muy bien Gracias a Dios Muy contento Estar aquí en tu programa Así que A compartir un poquito de música Qué facha, eh Muchas gracias ¿Cómo hace para mantenerse? Duermo Duermo bien Y como bien Bienvenido Aplausos Para Alex Que pasa al living Ahora De Cine Show Claro que sí Bueno Ahora Gran cantante De la movida tropical Seguramente va a bailar Acá va a bailar Todo el estudio Así que Bienvenido El señor Martín De Alazán Aplauso por favor Bienvenido ¿Todo bien? Todo bien ¿Cómo estás Chris? Bueno Muy contento De estar aquí En American Show Con vos Compartiendo todos los clásicos De Alazán Hoy Para toda la gente Para todo el país Viene con el micrófono Preparado para cantar Lo veo Ahí está Exclusivamente por aquí Pero venga Pero va a cantar Ya sé Me muestra el micrófono Y dice voy a cantar Ya sé que va a cantar Seguramente vamos a recorrer Todos los clásicos de Alazán La historia de Alazán Del año 98 Hasta el 2019 Y se viene el 2020 Con un nuevo disco ¿Es verdad que hace deporte? Más o menos Después me cuenta Dale Dale Te cuento Gracias Pasa el living En este momento Aquí es Martín Alazán Un grande Grande Grosso Aparte seguramente No sé si va a cerrar el programa Vamos a ver si tiene ganas Capaz no tenga ganas Y bueno Voy a presentarlo a él Gran amigo Y la verdad Gran humorista Fuerte el aplauso Por favor ¿Para qué? Para Oscar Paz Grande Oscarcito Vamos con todo Es todo el éxito Todo completo Canal de deporte ¿Viste como se cuidan los muchachos? Impresionante No, no Yo lo veía Un cuerpo tremendo Yo también A ver Empecé un régimen hace 20 días Mirá el régimen que haces Lo único que perdí fueron 20 días 20 días Pero se nota que perdí 20 días Estoy haciendo dos dietas Con una me quedo con hambre ¿Viste? Estoy haciendo dos dietas Y te cuento algo Le cuento algo a vos ¿A qué? A mí A ellos A todos A todas A las bailarinas A todos Compré el celular para gordos ¿Cómo es celular para gordos? Es igual que todo Pero viene sin menú Está terrible Viene sin menú Sí Me encantó Bueno, vos sabés A mí me gusta Perdón, a mí me gusta con menú Me gusta así Con el menú del conito ¿Viste el conito de crema Que te venden en las casas de comida? Ah, sí, bueno En las casas de comida Yo no sé Porque la última vez que salí a comer Era todo blanco y negro Para que tenga Blanco y negro ¿Vos sabés que entró a un lugar a comer Ahora que me dijiste esto? Está viejo Restaurán Restaurán de Palermo Palermo Me encanta Me encantó Entré, viste Están el plato grande Y una rúcula así chiquita Entonces, viste Digo, cuando entro Le digo Mozo, ¿qué tiene de entrada? Dice De entrada tenemos ensalada de arroz Ah, qué bien Le digo, bárbaro Dice Y le digo Plato principal Arroz con pollo Arroz con pollo Mirá vos Dice Y el otro plato del postre Arroz con leche Ah, mirá Y esa música que está sonando ¿Qué dice? Arroz tiguar No, está terrible Un aplauso para Oscar Seguimos con los chistes En el living Luego nos vemos En el living, claro Qué crack Buen programa Gracias, gracias Seguimos en el living Ahora con Oscarcito Paz Impresionante Chicas, ¿les gustan los chistes? La veo y se ríen Está bárbaro La veo ¿Me acompaña? Vamos Me acompaño ¿A ustedes les gustan los chistes? Me encanta Bueno, vamos Vamos a seguir ahí con Oscar Paz Vamos, vamos Vengan, chicas Nos vamos con las chicas Al living de Sente Acá, impresionante American Show Qué lindo, qué lindo Mirá, están bailando acá Perdón, siéntense Pónganse cómodos Vayan, siéntense, chicos Ahí tienen banqueta Siéntense Pónganse cómodos La verdad, impresionante Chicos, bienvenidos Bienvenidos ¿Cómo le están pasando? Muchísimas gracias, Cris Muy, muy contento La estamos pasando bien acá Con las bailarinas también Con todos los amigos invitados Así que un espectacular programa No, ¿cómo le estás pasando, Alex? Sí, es como yo Te veo bien Te veo contento Sí, muy feliz He ido así Sacando material nuevo Sí, ahí Oscar Paz Sí, genial Bien, bien Veo que te gusta el show Me encanta el show Aparte porque me gusta Estoy acá en la silla alta Acompañado a este muchacho Que tiene un lomo espectacular ¿Cómo le gustan a la mujer Y a los muchachos Con un buen lomo? ¿Sí o no? Ahí le dieron un micrófono Ahí le dieron un micrófono Ahí para él Muy bien Gracias, Mari Muy bien Ahí, Mari Vos sabés que hablando de eso Muchachos Una chica se saca la rim Y el muchacho Y la chica dice ¡Ay! ¡Qué brazo, Pichu! Y Pichu Ahí Dice ¡Ay! ¡Qué espalda, Pichu! Y Pichu agarra ¡Ay! ¡Qué Pichu, Pichu! ¿Qué Pichu? Y de repente se bajan los pantalones Y dice ¿Qué Pichu, Pichu? ¡Está horrible! No, pero los chistes Los carmas me matan Además de gran trayectoria Chicos Bueno, cuéntenme un poco ¿Qué es lo que están haciendo? A ver, contame Terminamos de grabar un disco Por la compañía Magenta En mayo Que se llama No pares de bailar Y bueno Anduvo bien Así que bueno Nos pidieron Tres temitas de adelanto Para afuera Para México Para Bolivia Así que bueno Ya están en todas las redes sociales En todas las plataformas de internet Así que muy contento Con todo lo que está sucediendo Trabajando mucho Aquí en Buenos Aires Te cuento que estamos El 7 En la terraza Disco de Adrogué Bueno, también estamos Con la fiesta De Darío Y su grupo Angora También El 13, 14 y 15 Nos vamos a la costa ¡Qué bien! Así que bueno Muy contento Muy contento La verdad que muy contento Con todo lo que está pasando Este año Muy bien Ahí Mi amigo Gerardo Bueno, bueno Se escucha Acá se escucha bien Se escucha perfectamente Bueno, mire mi amigo Yo también estoy Igual que el amigo Martín Ahora me voy Si Dios quiera A Irlanda A Irlanda Pocho en Irlanda No, en serio Pocho en Irlanda Pocho en Irlanda ¿Cómo es eso? Y bueno En Irlanda Me llamaron Estuve el año pasado Estuve en Francia En Francia Sí, ahora en Irlanda Y después creo que me llaman Por la otra plaza Que hay acá a la vuelta ¿Cómo se llama? Ah, Plaza Irlanda Plaza Francia ¿Y vamos a ustedes? Plaza Italia En Italia también Plaza Italia No, gracias a Dios Andamos bien Con el tributo a Pocho Vos sabés, Cris Este Trabajando Trabajando Haciendo presencias ¿Y qué dice la gente? Por ejemplo ¿Qué se parece? ¿No se parece? ¿Acá cómo lo ven? La gente La gente no lo puede creer La otra vez yo bajé Estuvimos en un boliche Ahí en Constitución Y tuve que parar Viste Bueno, paré para estacionar No había lugar Tuve que dar una vuelta Y bajé Y me tuvo Y esto es en serio Te digo Me tuvo que rescatar El de seguridad Porque venía Y se sacaban fotos Viste Y bueno Yo hago dos versiones De Pocho Una con el pelo corto Que era ahora Cuando era Al palo último Y la otra Cuando así Cuando era más jovencito Con el pelo largo No hago más la versión De pelo largo Porque me sacan la peluca Le sacan la peluca Pocho me dice Pocho Es oficial Porque ha estado En todos los canales De televisión En todos Y saben que Pocho Cuando inició Su carrera ¿Se escucha bien? Sí, se escucha Cuando inició su carrera Era humorista Sí Antes de ser cantante Mirá vos Gran contador de chistes Un genio Un genio Así que Y bueno Y como siempre Trabajando Y bueno Y quiero aprovechar La oportunidad Que está mi querido amigo Cris Que yo lo conocí A Cris Y hay muchos Que no saben Cris es un gran colaborador Un gran solidario Como muchos de los chicos Que están acá Por ejemplo ¿Qué te hace? Boxeo hago ¿Le gusta el boxeo? ¿Cuál es su ídolo? Mohamed Ali Mohamed Ali Está jodiendo A ver Pero vos decís ¿Me gustaría llegar A pelear en algún ring? Digo A profesional No, no me gustaría No, el entrenamiento me gusta Así que le doy duro con eso ¿Y ahora de la actualidad? Por ejemplo Le estoy haciendo eso Boxeo Pero no lo digo A alguno Que boxeador Que le guste más No, bueno No soy muy De seguirse boxeadores Y demás No, por ahora no Está tranqui Exactamente El fútbol no El fútbol Es hincha de River Hincha de River Qué bien Debe estar contento Verá Ahí atrás están contentos El otro día pasó Bueno, no me importa Sí, están contentos igual Por eso Ganamos igual En su campeonato Están todos felices Impresionante Le vamos a preguntar A Dani Que nos cuente un poco De algún deporte A ver Que haga Dani Deporte Deporte Yo juego al fútbol Juega al fútbol Juego al padel Sí Perdón Y se parece a Es coco Se parece a coco En todos lados Me dicen Bueno, me pasó Que en todos lados Me han regalado Una camiseta de coco En donde trabajo Porque me parezco Nomás Porque se parece Y la tengo ahí Guardada Las uso para jugar La pelota Pero bueno Pero bueno Es un parecido que tengo Igual Pero se parece Un poquito Pero un poquito Yo soy de Boca Así que Saludo para toda la gente De Boca De otro lado Así que digan algo Y acá Martín hace un deporte No, yo por ahí salgo a correr Doy un par de vueltas A la plaza Cerca de mi casa Y eso Ahí nomás No soy muy amante Del deporte Pero en realidad Tendría que hacer Porque bueno Sé que hace bien Pero en realidad No hago mucho Acá va a ser Porque próximamente Acá Marina Va a estar encargada Acá de darles clases De Zumba ¿No? Ah sí Me estoy enterando ¿Sí? Acá en vivo Va a dar clases Y de baile también ¿De baile? Como en deporte Perdón Las dos Hay otra instructora Perdón ¿Quién es la otra instructora? Eli ¿Hay instructora acá? Sí, también Instructora de Zumba Y profesora de danza sárabe ¿No hay guerra Digo entre ustedes? ¿No? ¿Está todo bien? No, para nada Pueden dar las clases Acá en vivo, ¿no? Sí, entre las dos Ahí prepárense chicos Para las clases Les cuento Ahora ya Se está preparando Un talento Que viene a mostrar Ya ahí En un poquitito Nada más Ahí en unos minutitos Viene a mostrar Un gran talento Un ventrílocuo Me dijeron No sé si es verdad Se está preparando allá Yo ya lo veo Que está casi listo Así que se está preparando Yo ahora voy a pasar A ver el talento Del ventrílocuo La verdad ¿Le gustaría ver un ventrílocuo? Sí, claro Impresionante Impresionante Lo veo que está listo Está listo ya No, todavía no Está ahí ¿Qué es lo que hace? Vaya a prepararse Por favor Se lo tengo que decir en vivo Prepárenlo Prepárenlo a ventrílocuo Ya Si no, no va a ser más No va a mostrar más el talento Es increíble Hay que retarlo Che Mari Por favor Ahí todo el equipo La producción Ahí la operación técnica También Retenlo chicos Retenlo Que se prepare Impresionante Ya ahí en instantes Se viene ¿A ustedes les gusta? Sí, está bueno Está bueno La verdad que ver en vivo Está bueno Está bueno Así que vamos a ver A ver cómo lo hace Ahora lo van a ver Entonces Vamos al reality show Ahora en este momento Síganme Vamos con las chicas Nos vamos al reality show En estos momentos Anda Mari por acá ¿Todo bien Mari? Todo bien ¿Cómo estás? Nuestra asistente en el estudio Impresionante Bienvenido acá Hernán ¿Cómo le va? Se me quiere ir para atrás No sé por qué Le ponen la silla Siéntese Venga Póngase cómodo Perdón Bueno contento Este Con todo Con todo Con la invitación Con los chicos Que estaban ahí Muchachos del doble cacho Castaña Y el cantante Y la verdad que envidio El muchacho que hace boxeo Porque me gustaría Hacer boxeo Porque no me salen Las bíceps Pero bueno Hacemos lo posible ¿Y él hace algún deporte? Digo Míralo Hola, hola ¿Cómo le va? Y yo hago de corte Lo que pasa es que Si yo hago de corte A esto lo dejo sin mujeres No, no, no Diga eso Por favor ¿Cómo se llama? Perdón Bueno, mi nombre es Alfonso Medina Y me dicen coquito Después te explico Por qué dicen coquito ¿Y qué deporte le gusta? Y a mí me gusta Andar a cagallo Pero yo siempre Mundo a los llevo No, no, eso No, no diga eso Yo le veía cara de tenista Parece Pero bueno Con el traje Muchos nos lo favorece Y no, no, no Paso de que Y no, que conca Róncate sin vergüenza No, no diga eso Porque me sé Que armar delante de la gente Tiene el pelo como raro Le digo No, no, no sé El pelo ¿Cómo se peina? A Alberto Casada Y a mi estilista Parece Mirá, te explico algo El problema que tiene Con el pelo él Es el siguiente Sí, ¿sabés lo que casas? Yo te digo una realidad Mirá ¿Sabés lo que estoy Con el pelo así? Este Siempre me trae la valija Nunca me trae Como corresponde Y encima Cuando me baño Me saca corriendo Siempre a las corridas Él se enquilcha Sacatito nuevo Y así me tiene ¿Viste? Me parece Que tiene que ir A vestirse a sats Como las chicas ¿Es mujer o es hombre? Porque tiene pelo larguito El tenga que llena Es a corquiño ¿Viste? Y con gacha Tampoco Va, tengo esta La del cango Que ni imaginate Yo canguinar Con una tirita atrás No me la veo ¿Eh? Impresionante Me encanta Me encanta La verdad Aparte tiene una reonda El chabón Me estoy haciendo amigo Me parece ¿A la chica le gusta? Están linda Están linda Están lindas A ver Venga Acérquese Marina A ver si le dice algo Venga Acérquese Se acerca Marina ¿Le gusta Marina? Sí, me gusta Dígale un piropo A ver Se la tienes que levantar A Marina Por favor Ojo con lo que le dice ¿Qué le digo? Y mirale y decirle Lo que vos sientes Lo que quieras Epa, mirá que la mira Ojo Qué lindo ojo que tenés ¿No crees que te chucun ojo? No No Eh, quieto Quieto No le digas eso a Marina A ver A Eli A Eli Eli Vení, vení Vení Mira Eli Muy bonita Pase por acá Venga Venga Eli Muy bonita Eli A ver Un piropo a Eli Miren lo que es Eli Una divina Una hermosa A ver Bueno Le voy a decir un piropo muy lindo ¿Qué le digo? Y a la mujer le gusta Que la duelen Con cosas lindas Con cosas ricas Lindos piropos Ricos giropos Chiquetines Caranguelos Bungones No, no, no No Un piropo lindo Un piropo lindo Y que usted Sabe de lo que usted Tiene guardado Bueno Uno lindo Y cortito Y alquí Bueno, ahí me gustó Dale, a ver ¿Cómo andás Morocha De los guios Grueso? Ahí me gustó Con lo de siete ¡No! ¡Ojo! ¡No! ¡No! Dije lindo Dije lindo Perdón, perdón Eli No, no me gustó No le gustó Acomódelo Bueno, está bien ¿Qué es lo que está Cazando la tierra? Que los ángeles Están acá Y hay dos ángeles Acá Lindo Mirá Si gailara ¡Ja! Yo no sé Que la casa de un muchacho La cungue ahí Porque acá tienen Gailarinas Como la gente Mirá lo que es Esta morocha Ya le guiste Dije ¡Wow! Perdón ¿Está casada vos Corazón? O no está casada Perdón, ¿está casada o no? No, casada no Dice que casada no Tiene posibilidad Estoy cansado de vivir con las ovejas y las cabras Estoy buscando una chica que gane en herencia Así que vamos a hablar con ella en crigado Después te caza el número ¿Sí? Que no esté crico Que si no se cubre todo ¿Eh? Que no vamos a hablar con Goy Y con la rubia también Porque me gusta Están todas Están choreando Ya no, déjelo Eli, déjelo Le gustan todas Es la crisis Es la crisis Es la crisis Es la crisis Sí, vos lo dijiste Qué tremendo esto Ya vos sabés que me hiciste acordar algo Veo las luces acá Como están Veo todo Todo armadito Te veo vos de rojo La rubia ahí A la morocha allá Y esto me hizo acordar algo ¿A qué? A ver ¿Te hizo acordar algo? Sí Vos sabés que el semáforo Tiene cuatro colores Sí, los vi Pero tiene cuatro colores No, el semáforo es rojo Amarillo y verde Pero tiene el negro también Que le corta Viste el amarillo y el semáforo Amarillo y negro El palo, digo Bueno, te cuento algo Ahora el semáforo Tiene cuatro colores ¿Sabés por qué? Porque con el rojo te cortás Sí Con el amarillo tenés precaución Está bien El verde Adelantás Bien Y el negro Y el negro, viste Yo te dije que tenía negro ¿Viste? Bueno, yo dije o no dije Pero no porque el negro está quintado Porque el negro te linque a los hidrelautos No No Terrible Esos chistes Terrible Me parece que es medio chesto Es medio de Palermo La verdad es muchas gracias Hernán Gracias A ustedes Y bueno Vamos por más Aguante el reality de American Show Y vamos por mucho más Gracias a las chicas Están hermosas Los camerógrafos La producción Y no te olvides de esto El mejor de reality Y que sea amigo Cristiano Hace rato Lo encontrás acá En American Show ¿Por qué? Porque lo decís con nosotros Long school Lo encontrás acá Muchas gracias Gracias Hernán Impresionante lo de Hernán Un aplauso Un aplauso Gracias Hernán Muchas gracias Impresionante Y ahora Creo que ya se vienen Vienen a cantar en vivo ya ¿No? Ya los tenemos Sí que ya vienen Sí bueno Ya lo tenemos A la arrolladora Van Ya en vivo Tenemos a la arrolladora Van Venga adelante Se retira Hernán Muchas gracias Y bienvenido Por favor Nuevamente Dani de la arrolladora Van Aplauso Dani Todo bien Te sigo saludando Porque sos un grande Hola ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? La presento La nueva bailarina En la arrolladora Van Hermosa Monita Contame Dani ¿Qué tema vas a hacer? Contame un poco Vamos a hacer lo que estamos haciendo Difusión Que es el tema de disfruto Disfruto El tema de disfruto Y qué pasó Disfruto Y qué pasó Me encanta Disfruto Y qué pasó Pero es todo junto Es todo junto Vamos a hacer los dos temas ¿Y por qué le gustan esos temas? ¿Por qué los eligió? Es lo que le gusta a la gente Lo que nos están pidiendo Entonces nosotros le queremos mostrar Y a ellos que le gusta Ya sé quién es El causante de esto Es Nehuen Producciones Nehuen Producciones Saludo a Julito Que está del otro lado Julito Los mejores artistas Le quiero mandar un saludo A Estudios Ponodix A Estudios Adrián Escalante Así que le mando un saludo muy grande Saludo a todos los que están del otro lado también Los mejores artistas De la movida tropical Están dónde? Nehuen Producciones Exactamente Ahí estás viendo en pantalla Nehuen Producciones Y comunicate al numerito Que estás viendo ahí Y te va a atender ahí Julito Siempre con la mejor onda Julio siempre con la mejor onda Me invita siempre que voy Me dice Cris ¿Qué querés tomar? Un café Le digo yo Me dice ¿Querés media luna? No Un café negro Clásica Bueno ¿Cantamos? Dale Cantamos Canta para todo el país En este momento Dani La Arrochadora Van Me complace amarte Disfruto acariciarte Conerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sobreír Daría cualquier cosa Daría cualquier cosa Tan timorosa Por estar siempre aquí Y entre todas estas cosas Dejarme quererte Dejarme quererte Entrégate un mil No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo el tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrazarte Y adorarte Tenerte paciencia Tú lo juro es mi silencio Y nuevamente La Arrochadora Un visto combinante Cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto valorarte No olvidarte Entrégate a mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo el tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrazarte Y adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi silencio Oh 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 para toda la gente, la gente de otro lado, saludos, en la parte de la Arroyo de Navarra, y ponerte en el asesorador. Este cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento. Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca lo vivimos. ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, y así un ángel. Qué tonto fin me llenó en ti. Se acabó. ¿Y qué pasó? Con tu amor, Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor, tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Tanto cariño, me lo devuelves en este momento. Tanto cariño, en este momento. Tanto cariño, que me llenó y así un ángel. Tanto cariño, tanto cariño, que en este momento. Se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue parar? ¡Gracias, gracias, gracias! Bien, bien, bien. Cuéntenme, a ver, ¿qué les pareció el talento del ventríloco, no? ¿Estuvo bueno o le gustó? ¿Le gustó? ¿A usted le gustó? Sí, muy divertido, muy divertido. ¿Ahí, Dani? ¿Alguna hicieron imitaciones así? ¿Saben imitar a alguien, digo? Sí. Ojar sabe, a ver. Sí, sí, esperá que me pongo cómodo, yo me apocho. Perdón, ojo, ojo, ¿dónde está? Me apocho. ¿Perdón? ¿De la casa de papel? Sí, pero vos sabés que no pude ver la casa de papel porque se me mojó. ¿Qué les ha llegado a un menón, Simpson? Bueno, vamos a ver si tenemos en el programa de Chris. Pero me matan las caras, esto es horrible. ¿Qué caras que tengo? Sí, la única que llevo. Perdón, ¿qué dice ahí? Uno tiene que imitar a alguno. Tiene que imitar. Claro, él imita a Bart. A Bart. Sí. Perdón. Yo voy a imitar a cualquier otro. Él tiene que imitar a otro, a otro, ya sea también a otro. Todos tenemos que imitar a alguien. ¿Usted puede imitar a alguien, a ver? Yo me parece que vengo muy flojo de eso. Imite a alguien. Dale, dale, dale. La verdad que no sé a quién, no se me viene. Roberto Piazza. La cara de jugador de fútbol alemán. ¿Cómo Piazza? No, la verdad. Alassane. No, no, la verdad que no. Imite a Alassane. ¿A Alassane? Imite a Alassane. ¿Usted sabe imitar a alguien? No, no tengo nadie. ¿A nadie? No, no, no. Tiene parecido también, ¿no? Perdón. Es Coco, dice usted. A ver. Un poquito cantante. A ver, denme la conferencia de prensa, de qué pasó con el partido. ¿Qué pasó con el partido? Pero sí, no sirvo la conferencia de prensa, no sirvo. Pero sí, imito cantantes, mucho. Muchos cantantes. Muchos cantantes. No quiere imitar a Es Coco porque no le conviene, me parece. No, no me conviene tampoco, aparte. No, no, no. No, no. Es algo que me... Le manda saludos a un amigo de Brasil, Gaby, se llama lo ubica. Le manda saludos. Gracias, es un groso. Un groso, la verdad. Le mando saludos ya que está. Un groso. Sí. Puede imitar a Barney, él. A Barney. ¿Querés verlo? ¿Sale Barney? ¿Querés verlo? Esperá. ¿Verdón? Esperá, que ahí va. No, no. Viene a imitar a Barney. A ver qué es lo que hace. Perdón, a ver. A ver ahí. Quieto, ¿eh? Te quiero yo. Es malo. Eso es malo. Esas cosas hacen los canales donde andan, ¿no? Los amigos de Crónica, todos los amigos ahí andan. Todo lo que se puede. Esas cosas. Todo, todo. Vos sabés que ahí me dicen cable de plancha. ¿Por qué cable de plancha? Y no sirvo ni para la tele ni para la radio. ¡Es terrible! No, terrible. Un aplauso para Oscar Paz, ¿eh? Impresionante. Increíble. Me muero de risa. Chicos, ¿alguna vez hicieron algún deporte que no les gustaba? Digo, vos decís, che, yo no juego a eso. No me hagas jugar a eso porque yo no... Para eso no sirvo. Yo poné para el pádel, medio para atrás poné. ¿Me entendés? Pero bueno, uno va y lo hace, ¿viste? Para defenderse. ¿Alguno le tocó algo? El Humboldt, sí. El Humboldt, el Humboldt. La escuela, ¿viste? Que le voy a escuchar. ¿Cómo es? El Humboldt. No, que tienen que jugar con la mano, ¿viste? ¿Y? Y no me gusta mucho. Pero ¿cómo fue la experiencia de jugar el Humboldt? Jugábamos así, ¿viste? Como quien juega en una cancha de babyfútbol. Pero no me gustó mucho el hecho de no poder patear. No, no podía. Claro. Usted tiene que meter pata, 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 ¿no? Claro, tiene que meterle y nada se puede. Así que no me gustó mucho. Le gustó, por eso le gusta la bachata. Claro. Cuéntenme, ¿y ahí Dani? ¿Dani algún deporte que le haya tocado? Y algún deporte, bueno, el padel, como dijiste, a mí no me gustaba el padel. No, para nada. No me gustaba. Y bueno, de grande lo empecé a agarrar el padel. Cuando me dejé un poco el fútbol de lado, agarré el padel. ¿Cómo de grande? ¿Qué edad tiene? Mirá. No, yo ya tengo 32 ya. Lo agarré hace 5 o 6 años el padel y nada, de chico era el fútbol. Nací jugando al fútbol. Pero después cuando agarré el padel de chico no me gustaba mucho porque yo quería, viste, cuando querés contacto físico. Sí, sí. Me lo quería contacto. Sí, yo quería contacto ya de chico, viste. Entonces, no, de grande, bueno, agarré el padel y empecé a jugar, empecé a agarrar más onda y bueno, la verdad que me gustó, la verdad que la pasé. Y ahora me dijo, fue al padel. ¿Y ahora le gusta el padel? Ahora le gustó, exactamente. Mirá vos, che, está bueno. Vamos a hacer el torneito de padel. Cuando quieran, cuando quieran hacemos un torneito de padel. ¿Y algún deporte ahí? Tenía 18 años, bueno, en mi barrio, allá en Don Orione, que vivía, bueno, jugaban al béisbol, en la plaza. ¿Al béisbol? Es un deporte medio complicado. Sí, con un guante, un palo de madera y bueno, con una pelota bastante pesada. La verdad que nunca me agradaba, pero bueno, porque los pibes lo hacían, yo acompañaba ahí, pero era solamente para acompañarlos a ellos en realidad. ¿Otra de agarrar el palo, viste? El palo y le pegás a la pelota y bueno, si se pasa la pelota del circuito, bueno, tenés que salir corriendo a buscarla y agarrar una base y apoyar la pelota ahí en la base. ¿Cómo se aparece la cabeza de alguien que no quiere? Porque también se la lleva puesta. Aparte es peligroso porque eso, creo que hay uno atrás que cuando vos bateás, hay uno esperando que llegue la pelota, es bastante complicado. El de atrás es peligroso también, tenés que tener cuidado. Más con el de atrás. Por eso te digo, es peligroso el juego. ¡Bata de risa! Perdón, no seas mal pensado, chicos. No, 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 te diría, no. No, siempre, en el buen sentido. En el buen sentido, no seas mal pensado, se ríe, mirá. Así es, sí, es bastante complicado y peligroso en realidad. Es peligroso. ¿Hay algún deporte? Perdón. ¿Viste que había una época que en la década del 90, 80, 90, que se jugaba mucho, iban todos en grupo, los pibes, los pibes, todos los vagos, viste, tiraban. Eso era un desastre. Así, así, la picaba, no, era un desastre. Siempre al costado. Bowling, nunca, hermano, nunca. Cero, cero, cero. Los pibes ganaban mujeres como locos en el bowling. Yo no, yo no ganaba ni para pagar la Coca-Cola. Un desastre al bowling. Me gustó lo del bowling, está bueno. Sí, sí, lo del bowling. Bueno, a mí me gustaba el tenis. El tenis. Vos sabés que yo tengo un amigo, claro, que le decíamos, nosotros nos dedicábamos al tenis, todo el tiempo. Tení 10, tení 20. Pero ¿qué deporte no le gusta? ¿Qué deporte no me gusta? No le gusta, sí, que le hayan dicho, en el colegio te dicen, tenés que hacer este deporte, ponele. Bueno, yo, el último deporte que hice fue gatear. Gatear. Para que tenga una idea, ¿no? Pero, en realidad, claro. No se puede, no se puede. Me iba, me iba, me iba a dedicar al boxeo, pero bueno, lamentablemente, o sea, me iba. Te iban a pegar demasiado. Ayudar al papá. Me iba a ayudar al papá, pero bueno, murió en un ring. Muy bueno. Sí, sí, fue a tocar el timbre para el instructor y. Es terrible. No se puede, no se puede seguir haciendo. Marina, algún deporte que no, que haya hecho que no le gustó. En el colegio, ponele, que te enseñan mucho. Esta en el colegio te manda. No, no, en el colegio no. Hacía lo que él, béisbol. Béisbol también, mira. Pero lo jugábamos en la rotonda del barrio. ¿Cómo era agarrar el palo, digo, y darle? Sí, bueno, pero precario. ¿Cómo precario? ¿Cómo es eso? Precario. Le damos un palo, un pedazo de palo cualquiera. ¿Qué de un árbol sacaron? Un pedazo de palo. No sé yo. Y como ves una rotonda, hacíamos las esquinas. Y bueno, y ahí jugábamos. Me encanta, las bailarinas temperadas son divinas. ¿Hacía un deporte? ¿Hay él algún deporte que haya hecho que no le gustó? El volei. El volei. No le gusta, ¿por qué? No, no me gusta, no me llama la atención. ¿Pero por qué? Debe haber un motivo, no le llama la atención nada más. Me aburre. Le aburre. ¿Qué deporte le gusta? Handball, por ahí sí me gusta. Handball, que me dijo. Le encanta el handball. A ella le gusta el handball. Bueno, las chicas son así. La verdad, bueno, me gustaría que haga un tema acá Martín. ¿Puede ser? ¿Hacemos un tema? Vamos a hacer un temita ahí con Martín de Alassane. Las chicas quieren bailar, me parece, y la gente del otro lado quiere verlo y escucharlo a Martín de Alassane. Nos vamos ya, ya, ahora en este momento al otro sector del estudio con las chicas. Y va a cantar acá Martín de Alassane, que explota, revienta la pantalla de American Show, ahora en vivo. ¿Qué tema vas a hacer, Martín? Y podemos arreglar con No pares de bailar, si querés. No pares de bailar. Ahí está. Me encanta ese tema. No pares de bailar porque no paro. A ver, ¿cómo es el pasito? A ver, mostrámelo. A ver. Eso. A ver, a ver, ¿sale? A ver, más o menos voy, ¿eh? ¿No? ¿Eh? Voy. Exacto. Sí, sí, ahí va. Va de primera. En algún momento canto yo. Soy Alassane, nuevo Alassane soy yo. Martín, chau, ¿eh? ¿Viste? Espectacular. Buenísimo. ¿Viste? Es lo que tiene problema. Replazo, replazo justo. Pongo la chaquetita, olvidate. Olvidate, tengo otro saco ahí también. Garpa, las chicas van conmigo. Chau, estás al horno. Dale, buenísimo. Acá mira a Mari, nos trae el micrófono. Gracias, Mari. Así que bueno, canta en American Show a partir de este momento. Martín, de Alassane. Y otra vez, vuelve para ti, Alassane. Amigos que recorrimos las calles juntos, me duele que se murmure por ahí de mí. Que me has quitado a ella, que se ven a escondidas, porque no tienes ganas para decírmelo. Que tengo que enterarla, por boca de un tercero, yo siempre fui sincero y me pagas con traición. Amigo, quise explicarte, pero no, no pude dejarla, pero es más fuerte que yo. Pero no sé lo que me pasa, que parte la cabeza, sería de tu nobleza, pero algo me hechizo. No sé lo que me pasa, que me hachizo. Busca de mismas maneras, le das la noticia, pero no fue malicia, ni traición a tu amistad. Escúchate algo, que cuando a mí canta, que muestra a mis labios, me invita para el amor. La llave un poco caja, merece todo el cuerpo Amigos y enemigos, por ella desde hoy Es que me tiene algo, que cuando le encanta Que cuando ve sus labios, me invita para el amor Azul y con tu cara, merece todo el cuerpo Amigos y enemigos, por ella desde hoy Somos amigos, pero también enemigos ¡Espapá! Fuerte, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos para Martín Impresionante, me saluda cada rato, viste, estás contento, estás feliz La verdad que estamos contentos así de compartir con vos el programa Muy contentos, así que bueno, seguimos bailando Y disfrutando de este living hermoso también Ahí te están esperando los chicos en el living Váyase, váyase cómodo, se pone cómodo Martín de la San, impresionante Podés, ya sabés, en nuestras redes sociales Que estás viendo en pantalla Podés enviarnos mensajitos Y decirnos qué grupo te gustaría Que esté acá en este gran programa Y también nos podés contar Qué deporte te gusta más Y qué deporte no te gusta hacer Ahí, al número que estás viendo en pantalla Envianos tu WhatsApp Y contanos también desde dónde nos estás viendo También no te olvides que este programa trae suerte Así que auspiciá en American Show Claro que sí Las bailarinas, a ver, perdón Las bailarinas auspician acá también Se auto auspician Sí, estamos empezando a auto auspiciarnos Se auto auspician Sí ¿Y ustedes qué hacen para auto auspiciarse, por ejemplo? Eh... ¿Bailan? Nos vendemos, claro, como bailarinas Como bailarinas Claro ¿Y qué hacen? ¿Dónde bailan, por ejemplo? Eh... No, Ana, no te tendría la información No, puedo empezar a vender, a ver ¿En los estadios de fútbol, puede ser? Donde quieran ¿Puedo bailar o bailar? Donde quieran Me encanta, me encanta Marina A ver, perdón ¿Eli también se auto auspicia? Sí, obvio Se auto auspicia Bueno, muy bien ¿Y usted qué hace para auto auspiciarse también? ¿Baila? Obviamente, bailarina ¿Y en qué lugar le gustaría bailar que nunca bailó? A ver, por ejemplo, Teatro Colón Eh... Sí, podría ser Como le adivino el pensamiento Claro, casi Eli quiere bailar en el Teatro Colón Y perdón, Marina no me dijo dónde ¿Dónde? ¿Dónde me gustaría bailar? ¿Tu sueño? Luna Park Luna Park Ya saben, eh Marina bailando en el Luna Park Eli bailando en el Teatro Colón Próximamente las chicas de American Show Claro, bailando ahí Se viene momento de reality show TV Acá en el estudio Y claro Que va La verdad A mí me encanta Pues me encanta La cumbia Me encanta el cuarteto Y la verdad Que era la mejor música De un grande Que ya no lo tenemos acá Pero bueno Siempre sigue estando en nuestro corazón Y la verdad Que él realiza este tributo La verdad Que muy respetuosamente Así que Quiero un aplauso por favor Para el señor Gerardo Benítez Adelante Gerardo El Gera Bueno Todo bien Espectacular Qué noche espectacular es Una noche Qué noche espectacular La verdad que Unos amigos maravillosos acá Están contando anécdotas Estamos pasándolas Genial, Cris Genial Y cómo nos están atendiendo acá Los técnicos Todos La verdad Un equipo de 10 Quiero felicitar Ojo que Hay uno aquí Le va a sacar las cadenas La acción de paz Que anda por ahí Ojo Ahí da mi amigo Alessandro Ahí anda Alessandro Ahora lo voy a hacer Un ratito en el link A ver Gerardo Contame ¿Qué vamos a hacer? Bueno Voy a hacer un pequeño popurrí Un popurrí de Pocho De los tres temas clásicos de Pocho Así que bueno Espero les guste Espero lo disfruten Y va dedicado por supuesto A todos los admiradores de Pocho Y para toda la gente Que nos está viendo Con mucho cariño Y con mucho respeto Como dijiste Lo dijo Eljera A partir de este momento Canta para toda la gente Que está viendo American Show Claro que sí Eljera Tributo A Pocho La Pantera Dale A bailar Y voy a pedir Que me ayuden Por supuesto Que me ayuden A bailar Que me ayuden A cantar Que me ayuden A hacer palmas Porque esto es El tributo A Pocho La Pantera Que dice De esta manera Cuando quiera A ver Esas palmitas Arriba Dale Dale A ver A ver ¡Epa! ¡Adiós! Cuando la conocí A Raquel Se zarandeaba Como una diva Y para mirarla De atrás Se daba vuelta A toda la esquina Y yo la quería Encarar Pero solo No me animaba Fui hasta el café Busqué a mis amigos Y La encaramos En barra Vení Raquel Vení con los muchachos Vení Raquel Que vas a ser feliz Vení Raquel Vení no tengas miedo Vení Raquel Te vas a divertir Vení Raquel Vení con los muchachos Que Te vas a divertir Que nos vamos a divertir Que nos vamos a divertir Que te vas a divertir Que nos vamos a divertir Que me voy a divertir Que nos vamos a divertir Y a ver Esas palmitas arriba Dale ¡Epa! ¿El hijo de quién, Che? ¿El hijo de quién? El hijo de Cuca A ver Que venga mis amigos Venga, venga, dale Venga, venga, venga Venga mis amigos Ahí está Quiero contarle a todo Lo que está sucediendo Con mi vecina Cuca Ay, cómo está sufriendo La culpa es de su hijo Qué mal le está pasando Y ahí viene a este regresa Tan solo a descansar Cómo le gusta el baile No le gusta el trabajo Él vive de la calle No le importa un comino A las doce se levanta Va derecho a la cocina La pobre Cuca aguanta Su hijo la domina Quiere la ropa limpia Y el cuarto bien aseado Y a la noche regresa Tan solo a descansar Cómo le gusta el baile Al hijo de Cuca No le gusta el trabajo Al hijo de Cuca Él vive de la calle Al hijo de Cuca Y no le importa un comino Al hijo de Cuca Y las palmitas arriba y atrás A ver A ver esa gente maravillosa A ver esa palmitas Vamos, vamos, vamos Esto es una fiesta American Show Para vos Y para el mundo Y sabes cómo me dicen, Cris Ahí están Me dicen, me dicen Me dicen la pantera Me dicen, me dicen, me dicen Que soy como una fiera Y me dicen, me dicen, me dicen Me dicen la pantera Anda Me dicen, me dicen, me dicen Que soy como una fiera Porque yo teco siempre por amor Me dicen la pantera Me dicen la pantera Y de un zarpazo arranco el corazón Me dicen la pantera Me dicen la pantera En esta selva yo soy el mejor Me dicen la pantera Me dicen la pantera Nadie se atreva a discutirme, no Me dicen la pantera Me dicen la pantera Me dicen la pantera Genios capos Genios, genios Del momento de la gran alegría Han disfrutado Están cansados Sí, entonces Es momento De ver el videoclip De mi gran amigo ¿Qué te parece? Cómo no Dale nomás Dale para adelante Miramos ahora En este momento El videoclip nuevo El nuevo estreno De Alex Aventura Mira Mala mía bebé Otra vez la cagué Mala mía bebé Loco yo quedé Mala mía bebé Otra vez la cagué Mala mía bebé Loco yo quedé Otra vez te vi infiel No sé qué hacer Mami volví a caer Como la cagué Esa nena me involucró Ahora estoy en el montón No puedo salir Que garrón Ella me hipnotizó Me enamoró Esa nena me involucró Ahora estoy en el montón No puedo salir Que garrón Ella me hipnotizó Me enamoró Cómo caminabas Eso me enamoraba Vamos a romper esta muralla Cómo caminabas Eso me enamoraba Vamos a romper esta muralla Estoy atrapado Nena como me quema Me desespera Cada rima nueva No es que no quiera Pero se acelera Con cada tema Mi mente se vuela Sería una pena Que no volviera Mi alma Te espera Pero no me suelta Música eterna Que no me deja Como una novela La más sincera Mala mía bebé Otra vez la cagué Mala mía bebé Loco yo quedé Mala mía bebé Otra vez la cagué Mala mía bebé No puedo ser fiel Mala mía bebé, otra vez la cagué Mala mía bebé, loco yo quedé Mala mía bebé, otra vez la cagué Mala mía bebé, no puedo ser fiel Entre las paredes y la paredes me tenés Es la música o vos que lo que Por un par de acordes te dejé Y entre notas yo te recordé Entre las paredes y la paredes me tenés Es la música o vos que lo que Por un par de acordes te dejé Y entre notas yo te recordé Mala mía bebé, otra vez la cagué Mala mía bebé, loco yo quedé Mala mía bebé, otra vez la cagué Mala mía bebé, no puedo ser fiel Impresionante el videoclip de Alex Aventura Buenísimo Alex, me encanta Muchas gracias, es un tema que hicimos con Pablo Crack Y Cacique, tema inédito, sale mañana viernes Por YouTube, están las redes Están todas las plataformas digitales Cuentos de Hada se llama el material Son 10 canciones, así que búsquenlo Alex Aventura Original Facebook Próximamente Alex cantando bachata acá, ¿no? A pleno, dale, cómo no, también Puede ser, ¿no? Sí, obvio que sí Ahora quería presentar el material nuevo Quiere presentar el material Y bueno, estuvo viendo ahí toda la gente que ve American Show Claro, así impresionante Estuvo para la gente Contrataciones, donde le pueden contratar Alex Aventura Original Y al 1569-03-5969 Está mandando todos los seguidores de Alex Aventura Está mandando mensajes en este momento Está explotando la red Y al igual que los seguidores de Alassan Del Gera, de Oscar Paz Del Ventrilojo También tenía seguidores, lo sabíamos Y del Arrollador Abad, claro que sí Le mandan todos saludos a Julio Ahí, contame ahí Dani ¿Qué es lo que estás haciendo? A full haciendo difusión, por suerte Nos vamos de gira de nieve y febrero de la costa Y bueno, más que nada Bueno, diciembre se nos vienen todas fechas privadas Ventos privados, bueno Lo hacemos más rápido posible Contrataciones a la Arrolladora Band En Facebook La página oficial, la fanpage La Arrolladora Band También en Facebook Instagram a la Arrolladora Band De la mano en el Buen Producciones También saluda a las guerreras La Arrolladora Que tenemos el fan club Para todos ustedes El fan club de La Arrolladora Que después lo van a ver Y no van a mostrar si no decimos nada Para Janela, bailarina ahora de La Arrolladora Que grande Un gusto Y bueno Seguinos en todos lados Los siguen en todos lados Nacho Joco Digo a Dani Perdón, me confundo Ahí, bueno Redes sociales Para que te sigan Estamos el 7 Bueno, a la Sanokei Contrataciones 11, 33 85, 9, 2 Estamos el 7 En la Terraza Disco En Adrogué Estamos en el homenaje A Darío Grupo Angora En La Matanza Estamos en la Costa 13, 14 y 15 Mar de Plata Miramar Así que bueno Se viene todo el laburo De fin de año Así que Un besito a toda la gente Que está mirando también En todos lados ¿Hay redes sociales? Para que lo sigan Sí, a los saludos Bueno, primero Saludos por supuesto A mi familia A mi hermosa familia A mi señora A mis hijos A todos A toda la gente A toda la gente de Lomas de Zamora Que me está mirando Que me dijeron A mi equipo de fútbol Rosario Central Rosario Central Un aplauso Y bueno Me hacen señal ¿Quién es Rosario Central? Rosario Central Los quiero mucho a todos Bueno, y después El Facebook buscan Tributo a Pocho a la Pantera Gerardo Benítez O el Gera de Rosario También pueden buscar ahí El Gera de Central El Gera de Rosario Contrataciones directas Como dijo mi amigo Martín 11-44-06-66-30 Arrancamos esta noche En Recio y Resto de Temperley Y ahí Yo estuve Yo estuve haciendo gira También estuve en Salta Perdón ¿Se escucha bien o no? Se escucha que estuvo en Salta Estuve en gira Perdón que lo interrumpa Me dijeron que trae ahora Ya el chiste para liquidar Y canta la San Cerrando el programa Exactamente Yo estuve en Salta Me asaltaron En corriente me corrieron Y fui al Mundial de la FIFA Y no Me vine para acá Para América Ojo con la FIFA A mí me dicen Selección del Checho Batista Hablando de deporte Arriba Arriba Sabiola En el medio redondo Y abajo Ayala Fuerte un aplauso Para Oscar Paz Gracias Oscar Gracias a todo El living impresionante Perdón Me deja el CD Me deja el CD De La Arrolladora Me lo quedo acá Y vamos a cerrar ya El programa Si lo dejo acá Después me lo llevo para mi casa Porque me lo van a choner Las bailarinas Que nos vamos con Alassane Va a cantar en vivo Para cerrar el programa Impresionante De Martín Impresionante Y bueno No sé si van a venir a bailar Después voy a coser Y los invitás vos Así que muchas gracias A toda la gente Que nos estuvo viendo Que por Claro Por la pantalla Ahí Viendo este gran programa American Show Que tenemos un gran equipo Grandes personas Como Mari Y como toda la gente De acá De este estudio Que estuvimos trabajando A full A pleno Para hacer este gran Gran programa Este gran show televisivo Así que muchas gracias a todos Y cerramos este programa ¿Con quién? Con Martín de Alassane ¿Qué vas a cantar? Oasis de amor Para toda la gente Para todo el país Y también A todos Claro Llegamos a todo Latinoamérica Vas a cantar Oasis de amor Bailamos todo Cierra American Show A partir de este momento Martín Alassane Alassane Y esto es Alassane Hoy Hoy Bienvenido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy Hoy Ya no pude callar Y te vine a buscar Así Con el corazón En las manos No puedo vivir Sin tus besos El calor de tu cuerpo Me hace falta Eres tú Un oasis en mi desierto La luz de la mañana Que entra por mi ventana Mi vida Es oscura Sin tus besos Sin caricias Yo sin ti No pago nada Ropo ese silencio Y me trago Mi orgullo Porque sé Que tú me amas Un oasis en mi desierto Y me trago El barrio Está haciendo palmas Y un oasis en mi desierto Para lleno de cabrón Cabrón Hoy 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 He venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy 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 Ya no pude callar Te vine a buscar Así Con el corazón En las manos No puedo vivir Sin tus besos El calor de tu cuerpo Me hace falta Eres tú Un oasis en mi desierto La luz de la mañana Que entra por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos Sin caricias Yo sin ti No valgo nada Ropo ese silencio Y me trago Mi orgullo Porque sé Que tú me amas El calor de tu cuerpo Sin tus белitas Sin tu Me quando Me cierro Con el lifestyle